Bueno, estoy bastante emocionado, es un privilegio poder estar en una tierra la cual se ha ganado las cosas a punta de trabajo y pues es bastante emocionante poder estar en otro país y poder ver tanta gente colombiana y me siento pues orgulloso de poder representar al hincha de Osasuna porque se deja la piel no solo el futbolista dentro del terreno de juego sino la persona a la hora de estar en el día a día en sus respectivas labores, muy orgulloso de estar aquí y ser la responsabilidad que tengo con todos ustedes. Sí, yo pues vine acá a jugar fútbol y el estar en el Sadar con toda la gente me emociona bastante. Ayer vi que la gente acompaña de veras al equipo en un entrenamiento más de la semana y hoy también. Entonces eso emociona también al jugador y me siento pues muy feliz de llegar acá. Agradezco por la confianza de todas las personas que trabajan en el club, especialmente del presidente, de Braulio, de Cata. Y también agradecer a mi representante, a toda la gente que hay detrás mío para que yo siga creciendo como humano, como futbolista y pues espero poder contagiar a todas las personas que son hinchas de Osasuna con mi fútbol, mi entrega, mi pasión que nos caracteriza a nosotros los colombianos y sobre todo disfrutar de este deporte tan lindo que une a todo tipo de personas. ¡Suscríbete al canal!